En este video te presento la línea de acerrío marca Mendes para la producción de madera para pallets. Esta línea está conformada por maquinaria íntegramente equipadas con sierras circulares. Al igual que toda la maquinaria de la línea Mendes, este acerradero es sumamente robusto, preparado para alta producción, corte extremadamente preciso, bajo requerimiento de mano de obra y línea altamente compacta. Aquí vemos al operario de la máquina principal, desde su cabina de control. La máquina principal consiste en una sierra gemela cuádruple, de donde sale ya el tronco con un corte de apertura. Los costaneros se dirigen directamente a la canteadora y la semibasa continúa su camino hacia la segunda gemela, en este caso ya doble. Aquí vemos al costero que se elimina en la sierra gemela cuádruple y va directamente al canteado. El costero sale ya con tres caras definidas, es decir, el corte que salió desde la primera máquina y los dos cortes de la canteadora. El refilo, en tanto, continúa su camino hacia el chipeado. El costero con tres caras definidas, continúa hacia la rea cerradora vertical, doble. Este sistema de reaprovechamiento de los costeros es sumamente eficiente, altamente preciso en el corte y de muy fácil operación. Una vez que la semibasa sale de la gemela circular cuádruple, avanza hacia la gemela circular doble. El costero sale ya con tres caras definidas, continúa sin el crudo la primera Un imágenes en torno del couster. Para más del oír que está realizada, los tres caras definidas, El coche de la quinta y la casa es un cuadro. El coche de la quinta y la terapia era de una base muerta. El coche de la quinta y la terapia cinco. ¡A la quinta y el coche de la tarjeta que está bien! El coche de las tiendas es un pedidos, el coche de la ser registrado en el centro de las otras que las caras chinas y El resultado del corte en la gemela doble es una basa central rectangular perfectamente definida y dos costeros que se dirigen directamente a la producción de chip para biomasa. Una vez que el tronco pasó por las dos máquinas de cortes laterales, continúa hacia el trimer fijo con una sección perfectamente rectangular. El trimer, al igual que toda la maquinaria que integra este aserradero, está equipado con sierras circulares. Su función es hacer el despuntado y un corte transversal al centro de la basa de corte ya definido. Estas dos secciones de madera continúan seguidamente hacia la sección perfecta. Sierras Múltiple Sierras Múltiple Aquí vemos la mesa de entrada de la Sierra Múltiple. Esta es la salida de la Sierra Múltiple donde vemos ya las tablas cortadas y dimensionadas listas para ingresar a la línea de ensamblaje de la fabricación de pallets. El acerrido de madera para pallets está ampliamente difundido en el sector forestal, aunque es un negocio con margen sumamente estrecho. Es por esto que para lograr rentabilidad en este negocio se requieren máquinas robustas, precisas y rápidas. Méndez no solamente asegura estos tres puntos, sino que garantiza un servicio post-venta eficiente y fácil acceso a piezas de reposición. Contáctenos y le daremos toda la información técnica precisa sobre este tipo de líneas de acerrido. Méndez. La confianza nos aproxima. ¡Gracias!